Acepto integrarme a la Organización Nacional del Yunque, asumiendo la lucha por el reinado de Cristo en España como actividad primordial de mi vida. Juro guardar la más absoluta reserva sobre la existencia de la organización, sobre sus integrantes, acciones y estrategias. Juro también obedecer a sus mandos y ejercer responsablemente como jefe cuando así me fuera indicado. Juro, como caballero cristiano, defender, aún a costa de mi vida, este instrumento que Dios nos ha dado para instaurar su reino en la tierra. Este es el juramento de fidelidad que reveló un ex miembro español del grupo secreto ultraconservador El Yunque. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimón, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Muchos creen que el poder y la influencia de los grupos conservadores cristianos son irrelevantes. Creen que su preponderancia fue importante en el pasado, pero que ya no lo es. Sin embargo, esta creencia se basa en eventos circunstanciales que dan la ilusión de que estos grupos conservadores han perdido poder cuando en realidad se mantienen activos y en plena expansión. Este es el caso del Yunque, una organización secreta ultraconservadora que continúa operando a nivel internacional desde las sombras y que ejemplifica la enorme influencia de los grupos conservadores cristianos en la vida de nuestros países. A finales del siglo XIX, cuando la alta jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana llamó a la sociedad civil para que asumiera los valores católicos y propagara estos entre la población, se formaron grupos militantes para combatir las ideas liberales de la Revolución Mexicana. Más tarde, hacia finales de los años 20, estos grupos continuaron operando para resistir la aplicación de la Ley de Tolerancia de Cultos, lo cual derivó en la sangrienta Guerra Cristera que, según algunos historiadores, cobró unas 250.000 vidas. Pero aún después de esta guerra, estos grupos continuaron operando para impulsar y defender su agenda católica y conservadora. Uno de estos grupos militantes fueron los tecos, que con el tiempo apoyaron la creación de otros grupos similares en universidades. Así nació el yunque, en la ciudad de Puebla a principios de los años 50, en una época en la que la Guerra Fría exacerbaba en los grupos conservadores el temor al avance de la izquierda. Y es que el objetivo del yunque era, y es, defender los valores católicos de lo que ellos llamaban, y llaman, la amenaza comunista amazónica y judía para instaurar el Reino de Cristo en la Tierra. El yunque no operaba de forma abierta en las universidades, sino que lo hacía detrás de grupos públicos, los cuales servían de grupos de choque, instigando y provocando enfrentamientos con grupos rivales como los comunistas. Con el tiempo, el yunque se consolidó como organización, y contando con el conocimiento de la Iglesia Católica y el apoyo de sus sectores conservadores, comenzó a desarrollar estrategias de infiltración y espionaje en partidos políticos y asociaciones civiles, cabildeo en altas esferas, reclutamiento de jóvenes en universidades, etc. También comenzó a entablar alianzas con organismos de otros países que tenían ideas y agendas similares, como hazte oír en España, con lo que sus operaciones dejaron de estar limitadas a México y se extendieron a varios países. Durante mucho tiempo, el yunque operó sin que su existencia fuera ni remotamente sospechada, hasta mediados de los años 70, y aún así no reconoció que existía sino hasta el 2017, aunque dijo que ya no se llamaba el yunque, sino Organización para el Bien Común. Como sea, esta organización ha negado que sea una sociedad secreta, porque la Iglesia Católica las prohíbe y condena, sino que es una sociedad reservada, o sea, un grupo que sigue los lineamientos de la Iglesia Católica, que cuenta con el apoyo y supervisión de sus altos dignatarios, pero que mantiene su operación reservada para el público. Sin embargo, si vemos cómo opera y cómo aún lo hace, el nombre de sociedad reservada es irrelevante. La verdad es que se desarrolla como un grupo que actúa en secreto. El yunque ha actuado y sigue operando detrás de organizaciones públicas, se ha infiltrado en partidos políticos, en empresas, en organizaciones civiles, ha colocado a varios de sus miembros en puestos de poder y ha influido en la creación de leyes y políticas que aseguran el éxito de su agenda. El periodista mexicano Álvaro Delgado describe en su libro El yunque, la ultraderecha al poder, el rito de iniciación de un joven. En él cuenta cómo este joven fue llevado por otros a un lugar aislado donde se reunieron con un alto representante de la organización. Este era un hombre mayor que se encargaría de presidir la ceremonia y que llevaba una banda negra en el brazo. En el lugar, mientras el iniciado esperaba en una habitación especial, los otros prepararon la mesa del ritual con dos banderas, la bandera del yunque y la del país. Y para comenzar la ceremonia, el presidente, el hombre mayor, comenzó exclamando Dios, patria, organización, aunque una variante es Dios, patria, yunque. Los jóvenes, todos con brazaletes rojos de militantes sobre las mangas de sus camisas blancas, repitieron en coro la misma frase, extendiendo el brazo con el puño en alto. Luego rezaron y después comenzaron a revisar si el iniciado cumplía con los requisitos de admisión, que son muy estrictos. Por ejemplo, no se puede tener ascendientes judíos. Una vez que hubieran aceptado los requisitos, el padrino, que es el que responde por el iniciado, lo trajo y él saludó de la misma forma que los otros. Entonces, el presidente de la ceremonia le indicó los fines de la organización y le explicó el significado de los colores de su bandera. Blanco, por la pureza de los ideales, negro, por el luto de los mártires, y rojo, por la sangre que debe estar dispuesto a derramar. Después de la explicación, el presidente le preguntó al iniciado, si estaba dispuesto a defender los ideales de la organización y cuando él dijo que sí, lo juramentó sobre un crucifijo y la Biblia. Luego, el presidente saludó otra vez con el brazo extendido y el puño en alto y gritó en latín una frase que profirió un santo al ser llevado al martirio y que los jóvenes completaron. Estad firmus, ut incus percusa, o sea, estar firmes en la adversidad, tal como el yunque al ser golpeado. Al final del ritual, el presidente le dijo al iniciado que si él era leal al yunque, los otros serían sus hermanos, pero si no, serían sus jueces implacables. El yunque funciona en una estructura jerárquica en la que los miembros de los estamentos más altos son los que realmente saben todo lo que es importante en la organización, mientras que los miembros inferiores solo trabajan bajo el lema de la obediencia absoluta. El yunque está vigente y en expansión hoy en día. Su presencia está en todos los órdenes de la vida social y política de varios países y es capaz de influir en la manera en que vivimos. Su objetivo sigue siendo el mismo, una sociedad ultraconservadora que no admite divergencias de pensamiento. Pero no es la única organización de este tipo. Hay muchos otros grupos conservadores fuera del catolicismo que tienen los mismos objetivos y acciones similares. Todos promueven la intolerancia, la obediencia ciega y la división. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.